hola familia suscriptores del canal de guiro chispudo saludos y bendiciones para cada uno de ustedes aquí les salió aduardo y gracias por estar en otro vídeo más pues como ustedes pudieron observar en el vídeo anterior pues dijimos que el día de hoy íbamos a traer a la abuelita gregoria con el doctor porque como ustedes se pueden dar cuenta pues ella tiene bastante tos es lo que le está molestando a ella y en el vídeo anterior nos decía que ella sentía pues que a veces el aire se le va le cuesta respirar entonces ya se tomó tantos medicamentos pero no le hace reacción entonces pues nosotros como amageno decidimos traerla acá con el doctor para que le examine y le puede aceptar verdaderamente los medicamentos que ella necesita verdad entonces ella salió de una enfermedad y pues volvió a caer en otra enfermedad verdad familia entonces es por eso que el día de hoy lo tenemos acá estamos con el doctor ahorita vamos a entrar y pues a ver qué respuesta nos tiene a ver qué nos dice en los resultados verdad muy buenos días abuelita gregoria qué tal cómo cómo amaneció el día de hoy algo regular y cómo se siente ahorita con con esa tos que no la deja pues como que no la deja de dormir y como mucho 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 que no se lo cueste para sacar toser es lo que le cuesta a usted entonces toser y toser y hacer buena abuelita gregoria entonces pidámosle a dios pues y que todo salga bien y entremos pues vamos a ir a ver qué nos dice el doctor vamos pues por qué nos dice el doctor vamos a ir a ver qué nos dice el doctor vamos a ir a ver qué nos dice la ¿Has visto aquí? No, no, pega perna. No, no, pega perna. No, no, pega perna. No, no, pega perna. 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 No, pega. No, pega perna. No, pega perna. ida entonces pues hicimos un total de 730 730 fue lo que se gastó en total en llevarle con con el doctor los comprar los medicamentos y con los del viaje entonces queremos agradecer a reina flores pues quien ella mandó 650 para la abuelita gregoria verdad entonces le queremos agradecer a reina flores por este donativo para que le llevemos a la abuelita gregoria con el doctor entonces de todo corazón queremos agradecer a reina flores por esta gran ayuda que le mandó a la abuelita gregoria entonces abuelita gregoria que le quiere decir usted a reina flores quien le mandó para que compremos un medicamento y que lo llevemos con el doctor quiere quiere decir usted lo que voy a decir es que muchas gracias él no se negó a desregalar los contavitis vamos con ese piso fuimos con el doctor y comprando medicina ahora estoy confundido estoy contenta porque así mirar cuál es la medicina que necesita mi pulmón porque estoy tomando mucho estoy tomando mucho y no sienten nada porque no hacen remedio así es abuelita gregoria pues la abuelita gregoria ella pues cuando le dio esto lo que ya está padeciendo verdad familia empezó a inyectarse y a tomar estos medicamentos que ustedes ven acá verdad que es viro grip pero ella dijo que no le hacía función o reacción los medicamentos verdad entonces pues en lugar de curarse pues se empeoró más entonces es por eso que buenas tardes abuelita chema buenas tardes bueno entonces ella decía verdad que no se sentía nada o no sentía nada de alivio va porque no era lo que los medicamentos que tenía que tomar entonces gracias al donativo de reina flores que llevamos con el doctor y al doctor pues él si nos recetó los medicamentos adecuados verdad entonces este cada este medicamento es para lo la para lo el cómo se llama el también el malestar verdad para que le llame hambre porque usted no come verdad que usted no ha comido va entonces esto lo que tiene que tomar cada 12 horas para que le dé apetito y pueda comer verdad y este que es para la fiebre este ya se tomó usted porque ahí apareció que tiene fiebre ahora este es para el malestar que usted tiene cuando a la hora de que usted tose 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 le cuesta verdad hasta incluso se le va la respiración ahora este es para también para quitar ese resfriado que tiene usted por dentro verdad entonces el doctor nos explicó cómo utilizarlo verdad este este aparatito vean ustedes es como que como los que utilizan para los que tienen asma entonces nos explicó el doctor cómo utilizarlo verdad entonces sólo lo vamos a vamos a hacerlo una vez porque él dijo que que éste hay que hacerlo y aquí creo que está anotado hay que hacerlo pues aquí está adentro adentro bueno adentro vean familias suscriptores aquí dice qué si se hace 1 a las 7 de la mañana 3 de la tarde y 10 de la noche son dos spray 8 de la noche por 20 días si puedes ahí está 3 pm y 8 de la noche entonces lo vamos a decirle pues a la bolita gregoria que le diga a alguien pues que se lo venga a hacer verdad porque es hasta las 8 de la noche entonces así es familia suscriptores como estamos llegando ya en la parte final de otro vídeo más y si usted pues quiere apoyar a la abuelita gregoria para poder comprar los medicamentos que faltan pues se pueden comunicar al 41 59 27 05 para poder apoyar a la abuelita gregoria verdad familia entonces así es que nos vemos para la próxima y que dios me lo bendiga éxitos y mediciones para cada una buena bolita gregoria bendiciones y espero pues con estos medicamentos se mejore verdad entonces esperemos que cuántos medicamentos usted se mejore y primeramente dios pues vamos a tocar corazones para que la pueden apoyar para comprar el resto de medicamentos que falta y agua de agregoria gracias pues muchas bendiciones se cuida bolita gracias